¡Oh, chata! ¡Muy buenas, chicos y chicas Gaiman! Estamos en Hylopovia Mi primera vez Ni siquiera sé cómo es el juego Pero me han dicho que es de miedo Y se parece a Slender ¡Vamos a jugar! ¿Vale? Vale, vale, vale Vale, empezamos ya Empezamos ya con el miedo Empezamos ya con el miedo Vale, que déjame coger esto Vale, y empezamos ya A ver ¿Qué tal es esto? Que me lo han reencomendado Mas no lo he jugado Ni siquiera sé cómo está con vos La, la, la La, 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 la Oh Disculpen el ruido de fondos Que están Por ahí están construyendo Construyendo Pero no sé dónde Los gugos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Gúgos? Escuchate que Estoy caminando Esto Los gráficos Son un poco No sé Un poco Oye Escucho algo ¿Qué ha sido de eso? ¡Que se me paró el muñeco! ¡Camina! ¡Camina, muñeco! ¡Camina, muñeco! ¡Camina, muñeco! ¡Camina, muñeco! ¡Camina, muñeco! Vale, 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 vale No sé ¿De qué va este juego? ¿De qué trata? ¿Qué? ¿Qué rayos ha sido eso? Álvaro, muévete, estúpido árbol. Por los momentos no me ha asustado. ¡Mama! ¡Uche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uche! ¿Qué es eso? ¿Qué rayos ha sido eso? Presiento que alguien está atrás mío Presiento, no lo sé Y presiento que algo me va a salir ¡Te estoy dando vueltas! ¡Te estoy dando vueltas al bosque este del carrizo! ¡Macho! ¡Chaval! ¡Te le estoy dando vueltas! ¡Chaval! ¡Chavales! ¡Qué chaval! ¡Le estoy dando vueltas! ¡Al tonto bosque! ¡No! ¡Ah, pues! ¡Esa música! ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué rayos? Esto es algo raro ¿Vi una luz? ¡Oh, chaval! ¡Ay, rayos! ¿Dónde vas? ¿Ah? No, mañana ¿Qué es la pincadea? ¡Ah, ok! ¡No, no te vas a... Ah... ¿Cómo ese avión llegó aquí? Voy a ir derecho ¡Una carta! ¡Una nota! Realmente yo no me conozco muy bien la... Disculpen, no me conozco muy bien la historia De este juego Estoy dando vueltas Voy a ir para allá ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Déjame cerrar la puerta del cuarto Para que nadie vea lo que estoy jugando Ya vengo Listo Listo, ya lo hice ¡Ay no! ¡Camira! ¿Qué? Rayos Vengo, ahora sí Cayó Este juego no lo he entendido Digamos que esta es la primera parte Así que ahí